Con sereno Dios Todopoderoso, que el Salvador del mundo, con los nacimientos que ha manifestado como estrella, se revele y crezca siempre más en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta al Apóstol San Juan Queridos míos, al mundo no lo vence, sino al que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y con sangre, no sólo con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio de ello, porque el Espíritu es la verdad. Tres vienen a ser los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio en favor de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene ya este testimonio en la conciencia. El que no cree a Dios, lo hace mentiroso, porque no cree en el testimonio dado por Dios en favor de su Hijo. El testimonio se refiere a esto. Que Dios nos ha dado vida eterna y nos la ha dado en su Hijo. El que acepta al Hijo tiene la vida, el que no acepta al Hijo de Dios no tiene la vida. Os he escrito estas cosas, a los que confesáis el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Palabra de Dios. ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina! ¡Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel! Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. ¡Glorifica al Señor Jerusalén! Aleluya, 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 aleluya. Jesús proclamaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades en el pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Estando Jesús en una población apareció un leproso que al verlo se postró ante él y le rogó, Señor, si quieres me puedes dejar limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, sí, quiero que quedes limpio. Y enseguida se le quitó la lepra. Jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie, sino que fuera a presentarse ante el sacerdote y ofreciera por esa purificación lo que ordenó Moisés, de manera que constara ante los sacerdotes. Pero se hablaba de él cada vez más y mucha gente acudía a escucharlo y a que los curara de sus enfermedades y él procuraba retirarse a los lugares despoblados para orar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pues siéntense, por favor, miren. El próximo domingo es la fiesta del bautismo del Señor y hay bautismo y vida son sinónimos. Sin bautismo no hay vida y el bautismo trae la vida. Por eso que la iglesia ya nos va aproximando a esa gran fiesta del bautismo del Señor y nos va recordando ese gran don que hemos recibido en nuestra vida, que es nuestro propio bautismo. Nosotros festejamos el día que nacimos, está bien, pero más deberíamos festejar el día que fuimos bautizados. Yo ni me acuerdo el día que fue, me acuerdo, claro, no me puedo acordar, pero no sé el día que yo fui bautizado, pero debería, no recuerdo. Pero esa es la gran fiesta de nuestra vida, es el bautismo, ¿por qué? Porque en el bautismo fue introducida a nosotros la fe, la esperanza y la caridad y eso es lo que nos trae la vida y nos trae la vida eterna. ¿No ven? Miren, en el Evangelio de San Lucas se nos habla de la vida. Padre, ¿dónde es que se habla de la vida aquí? Y lepra es muerte, es la muerte de la piel, de esto que está aquí, que uno cuida contando, algunos cuidan, sobre todo las señoras, que cuidan la piel con tanto cuidado, con tanto esmero, está bien, pero cuando eso, la lepra que es la muerte de la vida, que es la muerte de la vida, sí, la muerte. Y el curar la lepra es devolver la vida a aquello que estaba muerto. Y después nuestro señor le dice, va y le diga a los sacerdotes, para que ellos vayan viendo ya, que hay algo que viene a traer la vida, que no son ellos, sino que hay alguien que es superior a ellos y que ellos deberían estar esperando, se está refiriendo a los sacerdotes de la sinagoga, que ha venido, hay algo nuevo. Por eso nuestro señor los manda, para cumplir la ley de Moisés, como dice aquí, pero también para que ellos se vayan informando, que aquello que les llega a ellos a los oídos, de toda esa muchedumbre que los seguía, es una cosa que... Y ustedes ven la carta de San Juan, también, primera carta, habla de la vida. Y habla de la vida, y habla de la vida de Jesús en nosotros, y habla del bautismo. Por eso dice, ven, tienen que ser... Tres vienen a ser los que dan testimonio. El espíritu, el agua y la sangre. El agua cura y el agua nos devuelve la vida del bautismo, porque primero nuestro señor nos redimió con su sangre. Por eso va a decir que Juan el Bautista bautizaba con agua, y nuestro señor va a bautizar en el espíritu. ¿Por qué? Porque esa agua es símbolo de la limpieza. Y los sacramentos son... ¿Qué es un sacramento? El sacramento es algo visible de una gracia que es invisible y produce aquello que la gracia produce. Es decir, el agua limpia. Pero esa agua no limpiaría si primero no hubiese conquistado Jesús por su sangre, el perdón de los pecados, que es la limpieza de las limpiezas. Y ven, dicen, vienen a ser los que dan testimonio, espíritu, agua y sangre. Por la sangre nuestro señor nos redimió. Por el agua que está santificada por esa sangre nos limpió. Y la vida nos fue infundida por el Espíritu Santo, con las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Y quien tiene fe, dice acá nuestro señor, vence al mundo. ¿Por qué vence al mundo? Porque al mundo lo vence Dios, nuestro señor. Y el demonio solamente puede ser vencido por un espíritu superior, Dios. Entonces tenemos que comprender esa gracia inmensa que hemos recibido del bautismo, que es la vida, la vida de Jesús en nosotros, la vida en nuestros corazones. Y tenemos que cuidar esa vida. Porque los únicos que pueden matar esa vida somos nosotros. Y la matamos con el pecado. La recuperamos con la confesión. La acrecentamos con la oración. ¿No ven que nuestro señor después de hacer todas esas maravillas, se fue a los lugares despoblados para orar, para conseguir de Dios Padre todas esas maravillas? Entonces debemos comprender que nosotros tenemos dentro un gran tesoro. Ese tesoro es la gracia de Dios, es Jesús viviendo en nosotros. Nosotros somos un sagrario, nosotros somos un templo. Por eso San Pablo nos dice templo vivo de la divinidad. El otro día comentábamos aquí, cuando velamos aquí a Doña Nelly, y comentábamos por qué la iglesia, es una tradición de la iglesia de toda la vida, velas, vamos al velorio de tal, se ponen unas velas, unos sirios. Se ponen unos sirios para honrar ese cuerpo que está inerte. Pero ese cuerpo que está inerte es la iglesia como que lo venera, lo cuida con tanto respeto. Por eso es un pecado tremendo profanar un cuerpo, un cadáver. ¿Por qué? Porque fue templo del Espíritu Santo. Y si fue templo del Espíritu Santo debe ser tratado con un respeto enorme. Y todos nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir preparándonos para esta fiesta del próximo domingo, que es el bautismo del Señor, y tener como el día más grande de nuestra vida el día que fuimos bautizados. Y cuidar ese tesoro que tenemos. Miren, cuando uno celebra un bautismo, viene la señora con el niño que normalmente llora, o la niña, no sé qué. Entonces viene la señora, entonces uno le pregunta, señora, ay sí padre, tengo en mis brazos un tesoro. No, no tienes en brazos un tesoro. El tesoro lo vas a tener después que el niño, claro, es un tesoro, porque para la madre el niño bautizado o no bautizado es un tesoro. Pero realmente tesoro en el sentido pleno de la palabra, va a ser este niño después de bautizado. Porque este niño que tú tienes en la mano es un cofre. Que para la madre, por más feo que sea el niño, para la madre es un tesoro extraordinario. Para el niño que son feos, por lo menos, y más cuando lloran son más feos todavía. Pero para la madre es un encanto. Entonces, tú lo que tienes en la mano es un cofre, bellísimo. Pero está vacío. Cuando es el bautismo y baja el agua por la sangre y por el espíritu, ese cofre se llena. Y se introduce dentro de esa alma la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la justicia, la templanza, la prudencia. Las tres virtudes teologales y las cuatro virtudes cardinales. Entonces, señora, ahora es ese que tú considerabas que era un tesoro, ahora sí, ese era un cofre que ahora sí está lleno de una riqueza que nadie puede. Y yo le digo siempre, cuídalo. Porque hay ciertas cosas que son fáciles de perder. Cuídala. Es el espíritu, es la fe, es la vida de Jesús dentro de nosotros. Entonces, este tesoro lo tenemos dentro nuestro. Vamos a pedir, por intercesión de la Santísima Virgen, cuidarlo, cuidar ese tesoro como uno cuida un tesoro. Vamos a pedir esas gracias para todos nosotros. Continuamos la Eucaristía por esas intenciones y por las intenciones de todos los que nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santa.